Amigos televidentes, estamos de vuelta con más en el noticiero Viva Vegas. Ahora continuamos con un tema que de seguro a usted le interesa mucho. Y le pregunto a mi compañero Emanuel Noriega, ¿ya hiciste tu declaración de impuestos? Claro que sí, Rosario, ya cumplí con el Tía San. Bien, vamos a ver entonces si usted de repente tiene alguna interrogante, si necesita una extensión o está buscando algo específicamente en este tema de las declaraciones de impuestos o en otros servicios, vamos con Cristian Takamura, él es experto en este tema de los impuestos y aparte es el propietario de Professional Multiservices y él nos tiene toda la información a través de una entrevista. Adelante. Amigos televidentes del noticiero Viva Vegas, continuamos con más. Y en esta ocasión me acompaña Cristian Takamura, empresario, preparador de impuestos y muy conocido en la comunidad hispana de Las Vegas. Permíteme saludarte, Cristian, muchísimas gracias por acompañarte. Ya te lo había comentado antes de iniciar la entrevista y se lo digo a nuestros amigos televidentes. Te hemos escogido para esta conversación básicamente porque hemos recibido muchos correos de personas que tienen dudas y también de personas, gran cantidad de personas a las que le has ayudado por años, a ellos y a su familia en pleno a prepararle los impuestos y a lograr que reciban una buena recompensa a cambio, o que es el reembolso, Cristian. Pero queremos preguntarte porque hay muchas interrogantes en el aire. Ante todo, muchísimas gracias y saludo a la comunidad hispana. Muchísimas gracias, Rosario, de todas maneras por elegirme a todo tu equipo de Viva Vegas. Muchísimas gracias. Yo estoy acá, yo soy Cristian Takamura, de Professional Multiservices, para poder aclarecer cualquier pregunta que tengan. Una de las preguntas que nos hace el señor Jorge Bernaza, vive aquí en Las Vegas, nos pregunta que tiene cinco años trabajando y nunca ha hecho sus impuestos. ¿Es elegible o puede hacerlo? Bueno, antes que nada, invitarlo, invitarlo al cliente y decirle que venga, porque él debe estar ahorita confundido pensando de que como ya terminó la temporada, ya no puede hoy esperar hasta el siguiente año. No, que venga. Hay mucha gente que no está muy informada con respecto a lo que son impuestos. Confunden mucho el tema de lo que es migración con el tema de lo que es impuestos. Son dos cosas completamente diferentes. Y precisamente muchas personas no lo hacen por temor a su estatus legal en Estados Unidos. ¿Cómo hacen ellos para que puedan preparar sus impuestos? ¿O qué hace el ayarrés con este tipo de personas? Mira, mientras tú trabajes y ganes dinero dentro del país, tú estás obligado a tributar. Es obligatorio en el país. Entonces, bueno, el gobierno otorgó a aquellas personas que no califican para un número de seguro social un número de ITIN, que es un número de identificación personal. Y todas las personas califican para hacer impuestos. Es más, si vives en el país y no tienes número de seguro social, te recomendaría que busques a un experto que te ayude a sacar un número de ITIN, que es el único documento legal que les otorgan acá para hacer impuestos. También tenemos otra pregunta de una señora. Nos pidió que no diéramos su nombre a conocer. Ella tiene haciendo impuestos por tres años consecutivos, pero nunca ha reclamado su reembolso por miedo a su estatus legal. Por supuesto que puede hacerlos. Es más, yo creo que está perdiendo mucho porque dentro de los impuestos tú puedes reclamar tus deducciones, tus gastos, puedes reclamar muchas cosas. Más bien está dejando de recibir. Más que probable tiene reembolso por ahí porque no recoger o recaudar, pero sin embargo no lo hacen por miedo. No, no, vengan nomás. Yo le voy a... Tenemos un equipo muy competente y capaz como para poderlos ayudar. En este caso, si tiene tres años, ¿tiene derecho a tres años o solamente pueden pedir los dos últimos años o el último año, si nunca lo ha reclamado? Cuando... Si tú tienes deuda con el país, así pasan 50 años, las tienes que pagar. Pero cuando se trata de reembolso, nomás el país te devuelve los tres últimos años. Por eso es que yo los invito a que vengan una vez, Rosario. Los invito a toda la clientela para que vengan y explicarles al detalle, al detalle qué es lo que debe hacer. Bueno, este, de todo corazón, mi equipo completo de Professional Multiservices les agradece haber venido aquí a cualquiera, a las dos oficinas que vinieron. Muchísimas gracias por haber confiado un año más y el próximo año los espero de todas maneras. Muchas gracias, Rosario, de todo corazón. Y no podemos olvidar los números telefónicos. 702-366-9818, la oficina número 1, la oficina número 2 es 702-531-0330. Todo el año está abierta para su comodidad. Muchísimas gracias, Cristian Takamura, por la entrevista y de antemano queremos agradecerte y felicitarte por ese apoyo que le das a la comunidad hispana de Las Vegas. Muchísimas gracias a Cristian Takamura por esta información valiosa que nos acaba de proporcionar y le recomendamos a nuestros amigos televidentes que si usted tiene una interrogante o una inquietud con respecto a este tema que está relacionado a los taxes o a los impuestos, por favor, pues vaya, se puede presentar a las oficinas de nuestro amigo Cristian Takamura. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque tenemos que hablar del café. Me comentaba mi compañero Emanuel que es la segunda bebida más importante en el mundo. Más tomada, Rosario, es la bebida más tomada en todo el mundo. Y además déjame comentarte que tenemos una entrevista con un amigo, con nuestro amigo Alfredo, quien nos va a dar más información de los beneficios de tomar un café y además saludable. Bueno, pues muchas gracias, Rosario Emanuel. Estamos aquí disfrutando de una rica taza de café. Sí, una taza de café, usted también la disfruta cada mañana, en el día, en la noche. ¿Sabía usted que medio billón de tazas de café se consumen al día? ¿255 millones de personas toman café aquí en Norteamérica? Bueno, le estamos hablando acerca del café, que es la bebida número dos en el mundo después del agua. También es el producto más comercializado en el mundo después del petróleo. El estar motivado a levantarse en la mañana puede ser en sí un gran trabajo. Los distribuidores diamantes de Organo Gold han visto que muchas personas han estado tomando una larga siesta y necesitan despertar. ¿Y qué tal si pudiera manejar al trabajo así? Pues como ustedes escucharon, amigos, se trata de Organo Gold. Se trata de café, una combinación de café con Ganoderma lucidum. Este es un hongo curativo, un hongo que tiene propiedades curativas que crece en Malasia, en los bosques de la China. Bueno, ahora déjenme explicarles acerca de las propiedades curativas que tiene el Ganoderma lucidum. Tiene altos niveles de antioxidantes, propiedades anticánceres, provee alivio a las infecciones de la tráquea urinaria, protege contra heridas o infecciones por radiación. También propiedades que combaten la diabetes. También tiene algunos beneficios terapéuticos que incluyen la reducción de niveles de colesterol, antibiótico natural y un remedio antihongo efectivo. Esto y mucho más son las propiedades curativas que tiene este hongo fabuloso llamado Ganoderma, aunado con las propiedades saludables del café orgánico, como usted ya lo conoce. Bueno, amigos, déjenme compartirles otro secreto más acerca de Organo Gold. Organo Gold, así como lo ve un café rico, también le produce la oportunidad de generar nuevos ingresos. Si usted ha perdido su trabajo o si usted está buscando un segundo empleo, venga, llámeme. Mi número es 287-3377 y yo le puedo explicar cómo usted puede generar ingresos para su hogar. Se llama Organo Gold, este café que produce oportunidades nuevas de empleo. Y estamos buscándote para que tú formes parte de un equipo que está revolucionando este Valle de Las Vegas. Organo Gold es la compañía que estás buscando. 287-3377. Esperamos tu llamada. ¿Por qué? Porque es fácil, es simple, es café. Importante información, Rosario, que nos brindó nuestro compañero Alfredo, ¿no lo crees? Siempre buscar una opción extra para probar una deliciosa taza de café que nunca pasa de moda y a nivel mundial. Es uno de los productos que más se consumen por tantos grandes y chicos. Y además haciendo dinero con café. Bien, amigos televidentes, con esto nos vamos a la pausa, pero antes lo dejamos con las gráficas del tiempo. Al regresar nos vamos a Todo Deportes. Con Álvaro Puentes. La vista, principalmente en los niños y jóvenes, representa un factor muy importante para sus estudios. En Nevada Óptica le ofrecemos un servicio de excelencia con la mejor tecnología y precios al alcance de su bolsillo. Todo esto para la salud de usted y sus hijos. Rancho, casi esquina con Charleston, a un lado del Smith, 870-5911.